Hola y bienvenido a Ecoquintas TV. El grupo Ecoquintas para el mes de noviembre no les trae un viernes negro, un fin de semana de ofertas, les da el mes entero con las mejores ofertas del año. Un 30% descuento en la cuota, así como lo están escuchando, un 30% descuento en su cuota. La cuota de 205 mil colones queda pagando 145 mil colones. Así como lo están escuchando, la cuota de 205 mil colones, 145 mil colones. Y no nos estamos limitando a un proyecto ni dos. Todos los proyectos del grupo Ecoquintas, Octequí, Nakuri, Residencial La Fortuna, a cinco minutos del centro de La Fortuna de San Carlos. Ahora es el momento, le estamos dando los mejores precios, el mejor financiamiento, sin prima, sin fiador, sin trámites tediosos, con solo su cédula usted ya puede empezar a construir ese sueño. Dele a su familia esa oportunidad de tener un lugar de recreo. Dese usted un lugar donde pueda hacer una buena inversión. Usted se lo merece. Le estamos dando todas las condiciones en el mes de noviembre los grandes descuentos con un 30% en todas las cuotas. De 205 mil colones a 145 mil colones. Y no nos estamos limitando a un proyecto. A todos nuestros proyectos le estamos dando ese 30% de descuento. No lo piense más. Agarre ese teléfono. Usted que nos ha estado viendo todos estos años en la televisión, este es el momento. Dese usted la oportunidad de hacer una excelente inversión con un grupo sólido. Un grupo que tiene más de 15 proyectos, más de 15 años en el mercado y más de 2 mil familias que se han unido a nuestra gran familia. Sin compromiso, agarre ese teléfono, visite nuestros proyectos y le aseguro que usted hará la decisión que va a cambiar su vida. Amigos y amigas de Coquintas TV, bienvenidos a este su programa. Los invito a que los próximos 30 minutos se queden con nosotros. Viendo las mejores propiedades de San Carlos. Viendo las mejores promociones que tenemos en este mes de noviembre para usted. Si lo ha estado pensando, después de este programa no lo va a pensar más. Inmediatamente va a marcar el 24810101. Concreten la cita con nosotros. Recuerde que en Ecoquintas no es un fin de semana negro. No es un viernes negro. Tenemos todo noviembre negro. Con cuotas rebajadísimas. Hasta un 30% de descuento en todas las propiedades. No es un proyecto. No son propiedades seleccionadas. Son todas las propiedades que ponemos a su disposición durante todo el financiamiento. Igual, sin prima, sin fiador, sin intermediarios. Con nuestro propio financiamiento. El único requisito es que marque el 24810101. Concrete una cita. Trabajamos de lunes a lunes. Usted si puede venir un sábado, pues ahí lo atendemos con los brazos abiertos. Si el domingo es el día que puede venir, ahí también lo atendemos con los brazos abiertos. Estamos de fiesta. Redujimos la tasa de interés un 30%. Si usted antes pagaba 205 mil colones por mes por una propiedad, hoy día, si usted llama ya, viene, nos visita, escoge su propiedad, va a quedar pagando 145 mil colones durante todo nuestro financiamiento. No lo piense más. Hágalo ya. 24810101. El número que debe marcar en este momento. Aproveche las increíbles ofertas que le ofrece el grupo de Coquintas en este noviembre negro. Hola amigos de Coquintas. Me encuentro en uno de nuestros más exclusivos proyectos, la finca Comunidad Campestre. Como puede observar, la finca Comunidad Campestre le ofrece una hermosa vista hacia el volcán Arenal. Le invito a aprovechar las promociones que tenemos durante este mes. Recuerde, no es un día, no es un fin de semana, es todo un mes, el mes de noviembre, el mes de Coquintas. Por ejemplo, me encuentro en esta propiedad, la D88 de la finca Comunidad Campestre. Una propiedad de 399 metros, que tenía una cuota regular de 270 mil colones. Y hoy, con esta gran promoción de noviembre negro, usted lo que va a pagar son 210 mil colones. Recuerde, 210 mil colones durante todo su financiamiento. No deje pasar esta oportunidad y adquiera la quinta que siempre ha deseado, para usted y toda su familia. Tome ya su teléfono, marque el 24810101 y le brindamos más información. Recuerde, esta promoción no es solamente por el mes de noviembre, es durante todo su financiamiento. Lote D88 de la finca Comunidad Campestre, 399 metros, con una cuota regular de 270 mil colones. Cuota de promoción de noviembre negro, 210 mil colones. Le invito a que aproveche la promoción de noviembre negro en todos nuestros proyectos. Hola amigos de Coquitas TV. Estamos en nuestro nuevo proyecto denominado Calapa. Un proyecto que está en preventa, en donde usted puede venir e invertir y aprovechar los excelentes precios que tenemos en el momento. Definitivamente, este va a ser uno de los proyectos más lindos del grupo de Coquitas y a tan solo 8 kilómetros de la fortuna de San Carlos. Recuerde, si está cansado del estrés de la ciudad y quiere un lugar de descanso, paz y tranquilidad para usted y su familia, llame en este momento al 24810101. Este proyecto es al estilo condominio y cuenta con un pórtico de entrada, seguridad privada, piscina y rancho para compartir con su familia. Además de que tiene una excelente vista al volcán arenal y un hermoso río en el fondo del proyecto. No deje pasar la oportunidad de invertir en este proyecto y aprovechar los excelentes precios de preventa. Recuerde, tenemos propiedades desde los 500 metros cuadrados con luz, agua e impuestos municipales al día. No lo piense más y llame ya al 24810101 y haga la mejor inversión de su vida en Condominios Galapagos. Aproveche las increíbles ofertas que le ofrece el grupo de Coquitas en este noviembre negro. Le invito a que nos visite, venga y conozca nuestras cabañas ya construidas, nuestras cabañas modelos y sea usted un cliente más satisfecho con Eco Construcciones de Grupo Coquitas. Bueno, muy buenas. Mi nombre es Roy Chávez, soy de Heredia. Sin embargo, hice mi inversión acá en San Carlos, en esta zona tan linda de la fortuna. Prácticamente hice esa inversión para salirme de todo lo que es el tema urbano, verdad, venir acá a la zona a desintoxicarme de todo lo que es el humo, el smog, de todo lo que es la ciudad y venir aquí a contemplar esta zona tan bonita, ver las zonas verdes, el aire puro, venir con mi familia a disfrutar, a ver sus paisajes tan lindos del volcán, los ríos de agua limpia. Entonces, por aquí los invito para que se vengan y busquen a esta empresa tan buena, se llama Ecoquintas. Ellos brindan toda una asesoría muy buena hacia el cliente. Por eso los invito a que vengan e inviertan a esta zona tan preciosa. No lo piense más. Agarre ese teléfono. Marque en este momento el 2481-0101. 2481-0101. Haga una cita y nuestra familia lo llevará a ver todos nuestros proyectos. Aproveche. Este es el momento. 30% descuento en todos nuestros proyectos. Cuotas de 205 mil colones en 145 mil colones. Así como lo está escuchando. 145 mil colones por mes. Más accesible. Imposible. Sin prima, sin fiador, sin trámites tediosos, con solo la cédula. Véngase para acá y ya puede empezar a forjar su sueño. Tese ese gusto. Dele lo que se merece a su familia. Un lote en Ecoquintas. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos acá en Comunidad Campeche de la Finca. Muy emocionados este mes. Tenemos una promoción increíblemente. Aunque usted no lo crea, tenemos una cuota en este lote de 71. Que su costo era de 253 mil colones. Ahora con la promoción de este mes, escúchelo bien. Solo 158 mil colones. Aproveche. Esta promoción es solo por este mes. Recuerde, puede llamar al 2481-0101 y concretar su cita de inmediato. Esta quinta se encuentra a solamente minutos del Centro de Fortuna. Y también como lo de las aguas termales y el Volcán Arenal. Lo invito a que llame en este momento al 2481-0101. Recuerde muy bien. Este financiamiento es durante todo el tiempo que usted dure cancelando su propiedad. Aproveche esta promoción. Hágase dueño de esta hermosa propiedad. El D71 Comunidad Campeche de la Finca. 300 metros. Recuerde, solo 158 mil colones. Aprovechando la promoción noviembre negro del Grupo de Coquintas. Hola amigos del Grupo Coquintas. Me encuentro en nuestro proyecto Nakuri. Usted y su familia merecen un lugar de descanso. Usted y su familia pueden venir a disfrutar de las maravillas que solo el proyecto Nakuri le ofrece. Cuenta con seguridad las 24 horas. Una piscina para que usted y su familia disfruten. Un rancho para que venga a hacer una carnita asada, disfrutar con su familia y amigos. En fin, un sinnúmero de ventajas de las cuales usted puede adquirir una propiedad. Recuerde que nuestro financiamiento es a un 100%, sin prima, sin fiador, cuota fija en colones. Venga, no lo piense más. Aproveche las ofertas y promociones que tenemos preparadas para usted. Planos guisados, catastrados, servicios de agua y luz, impuestos municipales al día. Completamente listas para construir. En nuestro proyecto Nakuri tenemos propiedades desde 300 metros cuadrados en adelante. Áreas en común, piscinas, ranchos, un sinfín de atractivos de los cuales usted puede venir a disfrutar. Invierta con nosotros, invierta en descanso en una propiedad con un alto atractivo turístico en el cual usted y su familia pueden disfrutar de las maravillas de la naturaleza. Escuchar el canto de los pajaritos, el correr de los ríos de aguas cristalinas. Desconéctese de la ciudad, venga con nosotros. Usted y su familia merecen un lugar de descanso. En Grupo Coquintas trabajamos para usted y con solo marcar el 2481-0101 en este momento puede hacer de su sueño una realidad. Visítenos sin ningún compromiso. Lo vamos a llevar a que conozca nuestro proyecto y estoy segura que usted y su familia van a adquirir una propiedad con nosotros porque usted se lo merece. Venga, visítenos. Estoy segura que le va a gustar. Marque en este momento al 2481-0101 y haga su cita. Tenemos un horario de atención de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Venga, Nakuri está esperando por usted. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenneth Mora. Hablando aquí desde el lote del proyecto Shambhala de Coquintas. Quiero contarles la experiencia bonita. Viví aquí en la zona de San Carlos, alejándonos del ruido por allá en la meseta central y disfrutando aquí de la vista del volcán. Este ha sido una experiencia bonita en este proyecto. He dado las comodidades del financiamiento y futuro este hacer algo más acá. Una cabaña, ranchito para asar la carnita y todo eso con los familiares y compartiendo con todos el día de hoy. De Coquintas, bueno yo supe por medio de la televisión, Canal 33, Radio Colombia también. Entonces me vine aquí a San Carlos a ver cómo era el proyecto y toda esa situación. Nos trajeron a conocer y me gustó mucho todo el planteamiento que ellos tienen para poder adquirir aquí la Quinta. La inversión, pero más que todo el recreamiento de la familia y tratar de descansar un poquito las horas laborales que tiene uno un día con un día. Sí recomiendo, está uno acá muy tranquilo. La gente de la zona es muy agradable, muy familiar, excelente. Señor, señora, que nos está viendo. Recuerde que no sólo hay promociones del 30% de descuento en su cuota en el terreno, en la Quinta, sino también en su cabaña. Grupo de Coquintas creó una división que es de construcción, que le ofrecemos cabañas preciosas, completamente de maderas, hechas a su medida, hechas a la zona, hechas para que usted las disfrute, hechas para que usted venga a disfrutar con su familia, también con un 30% de descuento durante este mes de noviembre. Los invito a que marquen ahorita mismo el 24810101. Sí, escuchó bien, el 30% de descuento en su propiedad y en la cabaña también. 24810101, el número que debe marcar, comience a forjar su futuro, comience a forjar su sueño, ya no lo piense más, su sueño lo hace realidad con Grupo de Coquintas. Tenemos las mejores tazas de Costa Rica en propiedades y en cabañas. Recuerde, el número que debe marcar 24810101 o bien visitarnos en las redes sociales como Grupo de Coquintas. Ecoquintas es justo y es necesario. Hola amigos de Ecoquintas TV. Si usted anda buscando un terreno en la fortuna de San Carlos, Grupo de Coquintas se lo ofrece a un kilómetro y medio del parque de nuestra comunidad. Comunidad Campestre La Finca es un proyecto que cuenta con más de 300 propiedades, todas con vista al volcán Arenal. Y lo más importante, si la financiamos a un 100% sin prima y sin fiador. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que usted únicamente con su cédula, usted puede ser dueño de un terreno aquí en San Carlos. Cero requisitos, cero orden patronal, cero estudios crediticios y usted es dueño de un terreno en Comunidad Campestre La Finca. Venga, le invito a que invierta en este gran proyecto donde usted podrá tener accesos importantes a nuestros atractivos como son las aguas termales. Comunidad Campestre La Finca inició con su primera etapa hace un año y medio aproximadamente. Ya la segunda etapa casi totalmente vendida. Hoy estamos ofreciendo la tercera etapa de La Finca, donde usted puede adquirir su terreno con vista al volcán Arenal. Y le recuerdo que en cada propiedad tiene agua y luz y usted puede iniciar a construir su sueño en este momento. Así que le invito a marcar el 2481-0101 para que usted se haga dueño de un terreno en La Fortuna de San Carlos. Comunidad Campestre La Finca, además de los terrenos, cuenta con ríos con aguas cristalinas, vista al volcán Arenal, a pocos kilómetros de las aguas termales. Es su oportunidad para que usted tenga un segundo hogar vacacional. Le invito a que marque el 2481-0101 y concrete su cita. Venga y conozca más sobre Comunidad Campestre La Finca. Aproveche las increíbles ofertas que le ofrece el Grupo Ecoquintas en este Noviembre Negro. ¡Llame ya! No lo piense más. Agarre ese teléfono. Marque en este momento el 2481-0101. 2481-0101. Haga una cita y nuestra familia lo llevará a ver todos nuestros proyectos. Aproveche. Este es el momento. 30% descuento en todos nuestros proyectos. Cuotas de 205 mil colones en 145 mil colones. Así como lo está escuchando. 145 mil colones por mes. Más accesible. ¡Imposible! Sin prima, sin fiador, sin trámites tediosos, con solo la cédula. Véngase para acá y ya puede empezar a forjar su sueño. Tese ese gusto. Dele lo que se merece a su familia. Un lote en Ecoquintas. Hola amigos de Ecoquintas. En este mes de Noviembre, nuestra empresa está tirando la casa por la ventana con unas extraordinarias promociones. Por ejemplo, en este exclusivo proyecto, como lo es Chambala, que cuenta con guardia de seguridad privado, piscina y rancho para eventos especiales, un lote de 687 metros cuadrados que pagaba 319 mil colones por mes, ahora paga 226 mil. Sí, escuchó bien. 226 mil colones. Ahorre 93 mil colones por mes por todo el plazo de financiamiento. Escuchó bien. Adquiera esta hermosa propiedad y ahorrese 93 mil colones por mes en todo el plazo del financiamiento. 687 metros cuadrados por una cuota de 226 mil colones. No lo piense más. Haga la mejor inversión de su vida llamando en estos momentos al 24-810101. 24-810101. Recuerde, usted y su familia se lo merece. Hola amigos, mi nombre es Carlos Benavides Oviedo y mi esposa es Dani López Venegas, propietarios de la Quinta 80 del proyecto de Coquintas Chambala, disfrutando de esta hermosa vista en lo que es la zona de San Carlos. Nosotros nos enteramos del proyecto de Chambala gracias a la televisión. Nos organizamos y vinimos aquí a la zona de San Carlos y nos atendieron muy bien en las oficinas de Chachagua. Procedimos a venir a ver el proyecto, a ver varias quintas y la Quinta 80 fue la que más nos gustó y la que más se acomodó a nuestras necesidades. Nuestro propósito de invertir aquí es para venir a vacacionar mientras tanto aquí en un futuro construir tal vez algún ranchito de los de madera bien bonito y venir fines de semana y vacaciones mientras tal vez vengamos a vivir algún día. Nosotros como matrimonio invertimos aquí en Ecoquintas más que nada para futuro pensando desde ya lo que es el futuro de nuestra familia. Así que los invito a que se den una vuelta por la zona de San Carlos y que observen las quintas en cada proyecto de los que Ecoquintas tenga a su disposición. La verdad nada pierden con intentar y ver y van a ver que les va a gustar les va a encantar mucho la zona de San Carlos. Hola amigos de Ecoquintas TV nos encontramos acá en nuestro más reciente proyecto llamado Calapa. Este proyecto es muy bonito es un proyecto muy cerca de Fortuna de San Carlos este proyecto tiene una excelente vista al volcán Arenal y al fondo de nuestra finca hay un río de aguas cristalinas para uso y disfrute de todas las personas que quieran invertir en este proyecto de Calapa. Las áreas en este proyecto son de 300 metros en adelante aproveche ahora que aún tenemos disponibles puede marcar al 24810101 y ahí le tenemos esperando para darle más información. Calapa va a tener una única entrada exclusiva con un pórtico de seguridad dentro del área común va a estar nuestra piscina que es una piscina en la cual usted puede venir para disfrutar bañarse hacer una camita asada tomarse unos tres quitos venga y aproveche y conozca el proyecto Calapa. Usted se lo merece venga conozca nuestro proyecto Calapa puede llamar al 2481-0101 y ahí le damos más información. Estamos en Residencial La Fortuna un proyecto a un kilómetro del centro y usted que siempre es amante de nuestro pueblo y del volcán Arenal aquí está su oportunidad. Residencial La Fortuna además con su espectacular vista al volcán cuenta con agua con luz y con sus carreteras internas totalmente adoquinadas. Tenemos desde 226 metros un proyecto de 21 lotes nos quedan muy pocas propiedades disponibles en Residencial La Fortuna. Le invito para que usted llame y haga su cita abrimos todos los días incluyendo sábados y domingos hágase dueño de un terreno en Residencial La Fortuna el proyecto más cercano del volcán Arenal y de las aguas termales. Marque ya 2481-0101 y le recuerdo que usted únicamente necesita su cédula y la primera mensualidad. 2481-0101 y haga una excelente inversión. Aproveche las increíbles ofertas que le ofrece el grupo Ecoquintas en este Noviembre Negro. ¡Llame ya! Hola, estamos aquí ya estrenando nuestra casita en que compramos el terreno con Ecoquintas y construimos nuestra casa. Mi marido y yo decidimos, él se pensionó, yo decidí retirarme por un tiempo para disfrutar de estas maravillas. Esta casa la terminamos hace como dos meses. La verdad es que no tenemos ni un año de haber comprado el terreno y nos sentimos realmente muy contentos, felices. ya nuestra familia se está acercando, muchos ya han venido, los amigos también han venido a disfrutar de este lugar y la verdad es que se van súper enamorados. Cuando nosotros comenzamos a soñar con tener un lugar fuera de la ciudad, empezamos a ver diferentes opciones y la verdad es que nos daba mucha inquietud el hecho de dejar los terrenos solos, de que compráramos una finca y tuviéramos luego que sacar problemas tuviéramos problemas y comenzamos a ver opciones y la verdad es que vimos en televisión un anuncio de Coquintas y en primera instancia nos sonó bastante bien pero nos decidimos y nos vinimos. Ese día era un día feriado, era un 15 de agosto, era el día de la madre y me acuerdo que llamamos por teléfono y nos contestaron. Me sorprendió enormemente que nos contestaran un día feriado pero ese fue el principio de una gran amistad porque la verdad es que no ha sido una gran amistad. Nos vinimos y nos atendieron de maravilla, nos enseñaron todos los proyectos que tenían, nos encantó este terreno donde estamos ahora y aunque ustedes no lo crean, saliendo de visitar el terreno ya fuimos a firmar. También nos sorprendió enormemente que no nos piden hasta el acta de nacimiento como en otros lugares sino que vale mucho la palabra, vale mucho la confianza. Rapidito estábamos firmando los papeles y rapidito nos devolvimos otra vez con una ilusión enorme y la verdad, la verdad nos costó irnos este día de aquí de la ilusión de que ya teníamos nuestro terreno por el que habíamos estado soñando y rapidísimo, rapidísimo si solamente veníamos a ver los terrenos y nos fuimos con el papelito firmado. Es una tranquilidad increíble para los que ya la ciudad dejó de gustarnos, ya nos estresan las carreteras y las presas y tenemos esta bendición de Dios que es poder retirarnos un poquito del bundanal ruido, esto es una bendición también. Nosotros ahora disfrutamos, sembramos un montón de matitas, ya estamos felices con los colibríes y las mariposas que ya aparecieron y nuestra casa que es rústica, es sencilla pero muy agradable y muy bonita y la verdad es que nos ha dado además de la bendición de estar en un lugar tan tranquilo, la bendición de que nuestra salud mejoró muchísimo, estamos realmente en una época de relax y de tranquilidad. Yo les recomiendo de verdad a los que pueden y tienen la oportunidad y quieren o incluso los jóvenes a sembrar a futuro que inviertan en un terreno de coquinta si no tienen la posibilidad de construir ahí lo tienen y algún día podrán construir y si tienen la posibilidad de hacer una casita de recreo y de descanso no lo piensen denle viaje vale la pena. Nosotros le vendemos su propiedad un 100% sin prima sin fiador sin intermediarios y este mes de noviembre este mes negro bajamos las tasas a un 15% si lo escucho bien la cuota que usted pagaba 205 mil colones hoy día está pagando 145 mil colones un 30% de descuento en su cuota durante todo el financiamiento sin prima sin fiador sin intermediarios con el ecofinanciamiento un financiamiento hecho a su medida y no solo ese financiamiento aplica para la propiedad también aplica para la cabaña no lo piense más comience a forjar su futuro con Grupo Ecoquintas la mejor empresa inmobiliaria de este país la empresa que tiene más de 15 años de hacer realidad su proyecto de vida tenemos más de 2 mil clientes satisfechos tenemos más de 2 mil clientes disfrutando de esta maravillosa zona de la fortuna tenemos más de 2 mil clientes que se han integrado a la familia Grupo Ecoquintas los invito a que usted y su familia sean parte de esta familia de Ecoquintas 24-81-0101 el número que debe marcar en este momento y comience a ser aparte de una muy buena inversión comience a tener mucha satisfacción con nosotros bueno amigos y amigas de Ecoquintas TV hemos llegado al final de este programa pero no me voy sin insistirles que ahora es el momento los mejores descuentos del año un 30% imagínese dándole a su familia esa calidad de vida bañarse en un río cristalino ver a los perezosos en su hábitat usted se lo merece su familia se lo merece se han alineado el sol la luna todas las estrellas para que usted pueda hacer su sueño realidad descuentos del 30% en todos nuestros proyectos Octequi Nakuri Residencial la fortuna que está a 5 minutos del centro no lo piense más cuotas de 205 mil colones en 145 mil colones así como lo está escuchando de 205 mil colones 145 mil colones usted se lo merece su familia se lo merece y ya no es un gusto ya no es un lujo es una necesidad salga el buicio de San José y dele a su familia ese momento de descanso esa paz y usted una excelente inversión con el grupo Ecoquintas justo y necesario de descanso 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 de descanso